Y pues si yo me pongo a hablar fuerte, me va a doler mi garganta porque estoy forzando Reina tiene una voz muy hermosa porque yo la conozco, entonces, y cuando ella pratica conmigo en persona, así indica la voz Y ahorita estoy en mi cuarto Déjate ver, ahí están mis fotos para que me vean, hombre, no sean así Tú ni la conoces, si no me conociera, no dijera Bueno, primero que si yo no conozco a una mujer, nunca le voy a decir amor Y nunca le voy a parar el mono Pero Reina la conoce ¿Verdad que nunca? No, jamás Una mujer que sea operada, nunca va a tener un hijo, nunca Nomás dice que las mujeres que se mandan a... Solo les amaran Las trompas, sí, ellas sí pueden porque luego van al doctor a que se las desamarren Y sí pueden quedar embarazadas, pero una mujer que esté operada y... Operada, operada, no puede tener otro hijo Solamente el milagro de ellos Pero digan, pero digan ustedes, ¿para qué van a andar con lazo amarrado? Oye, no No, hay mujeres que, o sea, hay mujeres que sí se mandan... Yo tuve una... Bueno, la cuñera de mi mamá... Aquí dice una persona, dice, gracias a Dios que no puedo Dice, aquí me dice, claro No soy doctora, pero sí sé lo que estoy diciendo por una experiencia que tuvo la cuñada de mi mamá Ay, no, yo soy el ex de Reina, dice ese feo panzón Fíjese que yo le... Mi mamá... Mi mamá se mandó a operar cuando me tuvo amiga Y mi mamá, mi mamá jovencita, mi mamá jovencita Y no volvió a tener otro hijo O sea, que Arminio no tiene hermanos No tiene hermanos entonces, Arminio No, son cinco, son seis hermanos O sea, que usted es el último O sea, que usted es el último Sí, cuando mi papá se llevó a mi mamá Miren, cuando mi papá se llevó a mi mamá, tenía 12 años Dos, tu mamá 12 años Y ahí cada 21 los tenía al año, a los dos años A los dos años, así Oh Seis varones Ya regreso Si me hablan y no contesto No estoy aquí, ¿ok? Voy a ir afuera Yo soy tu papá Ese un vato aquí, ese vato A ver, ¿a quién? ¿Puedo? 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 Ya tengo una hora de estar en el aire Envíenme un saludo, Reina Mi mamá se operó Voy a ver aquí, dice Voy a ver este comentario A ver, mi mamá se operó cuando me tuvo a yo Yo tengo dolor Ay, qué loma Pero oíguese bien, como salía yo, me celé a ella y anduve y dice, oíguese bien, solo nací ¿Cómo te hiciste famoso, Herminio? Y con esa palabrita Y sin saber a qué hora yo dije esa palabra, sin saber yo ni cuéntame No, yo he escuchado mucha gente que dice esa palabra Por ejemplo, cuando yo dije que tenía Instagram con un palito en medio, yo no sabía que era un palito en medio, que es un guión, hoy aprendí que es un guión Es un guión, correcto Y después, la gente hicieron videos Pero, pero, está Herminio, que el periodista de HCH lo hacía mal, llegaron de ustedes Hace poco subieron ese video, también que lo estuve viendo De que cuando ustedes estaban, tal vez dormidos, él llegaba, ¿verdad? Que eso lo hacía mal Exactamente, si ese viejo, si ese viejo yo hubiera estado así como tú ahorita, de vivo Uy, para que yo no lo saco arriba de ellos Es la verdad, porque es privacidad O si yo, hace poco acabo de ver ese video, también Y la verdad, los llamamos Ay, frío Le veía que activa el machete con Herminio Es verdad, el periodista llegaba más adelante No No Herminio mucho, mucho aguantó, la verdad O Herminio Sí Mira que se vieron echar mañana a él, me dejó Por HCH lo conoció la gente Este mal agradecido No es por eso, no estamos hablando de eso Sino que hablamos de la privacidad Que el periodista, pues hasta ese punto, lo hizo muy malo No hombre, es que mire, como es que yo tenía enllava a la puerta, pero los padrinos de los otros fueron a desenllavar la puerta con la llave, la dejan abierta y yo estoy dormida. Y el rollo es que yo estaba hasta sin bloomer estaba yo. Miren, si ese viejo me hubiera jalado la cobija a mí, un nudito me haría viejo a mí, estaba pura, como cuando Dios lo manda al mundo. Le hubiera jalado la cobija a Hermín en el periodista. Sí. Ay, no sé, un bloomer. Oiga, como dice un comentario, no se crean, Hermínio le llamaba a eso. Eso no es nada y lo peor que le hagan la cobija es estar con el cacho uno bien enfermo. En pura pelota. En puro calzón estaba Hermínio. Corazones, denle entao para la pantalla, por favor. Sin bloomer. Neta, es lo más triste uno, miren, es que le vayan a jalar a la cobija uno y estar como bien enfermo, no, ya, que radios. Es verdad. Es verdad. Y luego, Hermínio, que no lo dejamos ni descansar, ma. Nada, y estaba en lo mejor, yo no, miren, es que más bien yo caliciando, estaba ya. Saben, nos arregna ahí. Miren. ya estaba mamando pechito la verdad si hace poco que hay veces la gente se pasa de la humildad de la otra gente neta usted dijo la verdad que ahorita están subiendo videos de hace tiempo de hace 5 años lo están arreglando la gente la gente era que no está acabando que no le van a hacer videos porque él se enoja que hable del pasado no me enojo para nada eso es pasado la gente se va a sorprender cuando miren a reina ser feliz la verdad que thank you so much chapin 688 thank you es buena en que bueno y hoy que se ven y la decir que están buenas y ni las han probado oye que se ven yo dije una mujer que está buena sin probarla no y no se sabe como estará estará dulce estará amarga es verdad lo que dice herminio si te queda hermoso el corte de cabello no le hagas caso a los que dicen que no envidia les da por los cortes que me he hecho yo es pura envidia primero los cortes chingones no mierda suena muere barbería donde lo machetean a uno herminio pero ha de ser bonito va de un día para otro sin imaginarse tener fama o no pero no pero no crea mire primero yo me sentía desesperado gracias fernanda verdad porque la gente se ría de mi es verdad yo le doy una cosa la verdad que a usted su privacidad se le terminó si es verdad no mira que fíjese que pasaba desesperado me quedó muy estresado porque la gente me hablaba pero para reírse de mi lo estaban viendo no es verdad que yo he mirado pero un montonón de vídeos exagerados hubo unos memes que hacían que un pichingo un muñeco tirándose y unos palos vinieron a fuego es verdad este no tenía privacidad herminio bueno lo importante que ya superé todo y cuando se vuelva a casar yo me sé la ella yo me sé la ella yo me sé la ella otra traumada que dice que fijo mi voz que ella no y que ella no y y o y y y y y Gracias.